Atención, algo que nos interesa a todos los bolivianos es el tema de nuestros bolsillos, el tema económico. Hay proyecciones muy interesantes, muy importantes y también positivas, si se da el caso. Y es que el Banco Mundial ha señalado de que Bolivia va a estar en el quinto lugar de los países sudamericanos en crecimiento económico. Imagínese, vamos a ir analizando estos datos, por favor, ya estamos con el señor Mike Gemio, analista económico. A ver qué nos tiene que decir con relación a este tema. Qué placer saludarlo, buenos días. Buenos días, un saludo a tu audiencia y muchas gracias por la invitación. Bueno, hacías mención a esta proyección en realidad del Banco Mundial, que bueno, genera una suerte de análisis periódico y de revisión de cifras. Hace entre dos y tres revisiones anuales sobre sus proyecciones en base a datos y modelos econométricos, los cuales más o menos proyectan no solamente el crecimiento de Bolivia, sino de todos los países del planeta. Entonces, en este ejercicio se trata de ir definiendo cómo sería el comportamiento económico de todos los países de la región y, como te decía, de todo el planeta. Entonces, ahí Bolivia ha destacado bastante, ¿no? Es una economía que si bien, digamos, ha sufrido serios problemas en la pasada gestión, ahora está mostrando una recuperación sumamente acelerada y que, claro, esto beneficia en gran medida, digamos, a las proyecciones que se tiene para empresas de pronto, para el mismo gobierno. Entonces, es un dato importante y, claro, positivo desde todo punto de vista, ¿no? Mostrando cifras que realmente generan buenas expectativas, ¿no? No hay que olvidar que la economía se mueve también en base a expectativas, ¿no? Y el generar números de proyecciones positivos para los países también, en alguna forma también, pues, trae inversiones, genera un contexto positivo económico. Y creo que, al final del día, los bolivianos nos podemos sentir un poco más tranquilos en la línea de que las proyecciones están mostrando crecimientos acelerados y una salida de la crisis, básicamente. 5,5, ¿no? Es lo que proyecta el Banco Mundial para nuestro país. Ahora, ¿en qué sectores, qué áreas habrán crecido más? Bueno, lo que se ha mostrado ya en base, digamos, a los datos nacionales y el IGAE, digamos, que es el indicador, o sea, nuestra economía para poder medir el crecimiento económico de manera mensual, se ha mostrado que sectores como la minería y como la construcción han sido sectores puntales, digamos, ¿no? Que han logrado crecimientos interesantes, ¿no? Ahí, evidentemente, tiene que ver con cómo el gobierno ha definido una política de manejo de la inversión pública. En grandes grados sabemos que el año pasado ha habido muy poca intervención, digamos, del gobierno en lo que tiene que ver con la economía. Pero, claro, en el contexto actual y en el modelo en el cual estamos siendo manejados, pues es importante que la inversión pública sea una suerte de agente dinamizador de la economía. Entonces, para lo que está pasando actualmente es muy interesante como el gobierno ha decidido intervenir ciertos proyectos, darle más aceleración, y estos proyectos han tenido incidencia grande, digamos, en temas de construcción y también de empleo. Un freno definitivamente, no solo para Bolivia, para el mundo entero, ha sido la pandemia. Ahora, es inminente una cuarta ola para Bolivia. ¿Estas cifras pueden variar, pueden reducir, pueden verse afectadas con esta cuarta ola? En definitiva, no creo que sea algo que vaya a afectar en lo económico, porque, bueno, el porcentaje, digamos, de personas que ya han sido vacunadas ha estado dando mucha tranquilidad a la sociedad, ¿no? Entonces, ahí yo lo que siento es que evidentemente está ya una cuarta ola a la vuelta de la esquina, pero la gente se siente mucho más tranquila, o sea, está acudiendo a negocios, está haciendo sus actividades económicas con cierta normalidad, obviamente precautelando su salud, pero lo importante es la tranquilidad, ¿no? Saber que de pronto te puedes enfermar, pero claro, tener ya las vacunas y saber que eso no te va a afectar tan fuerte, evidentemente tranquiliza, yo creo que, digamos, esa confianza, otra vez, las confianzas son muy importantes en la economía. Sí, señor Gemio, hay algo importante que aclarar, porque estamos hablando de una proyección del 5,5% según el Banco Mundial, pero ya la población dice, entonces, ¿va a haber segundo aguinaldo? Expliquémosle, por favor, esto, que es fundamental. Claro, a ver, ahí para un poquito ir a aclarar las formas de cálculo, en realidad es lo que varía, ¿no? La proyección que se hace, que hace el Banco Mundial, y bueno, incluso el mismo gobierno proyectó un crecimiento de 4,4%, me parece, para lo que es este 2021, es una proyección que tiene que ver con de enero a diciembre del 2021, ¿no? El cálculo del doble aguinaldo se hace de junio del año pasado a junio de este año, ¿no? Entonces, son periodos diferentes. Pues claro, los números de pronto pueden ser muy alentadores en lo que tiene que ver con cómo va a cerrar el año, pero claro, vamos a hacer un cálculo promedio también con los últimos meses, con los seis últimos meses del año pasado, que sabemos que no van a ser los mejores, digamos, ¿no? O sea, todavía hay que tener una suerte de precauciones, no ser muy alarmista, de pronto, con el tema del doble aguinaldo, porque todavía, evidentemente, va a haber un cálculo que cierre a junio de este año y te va a decir más o menos por dónde ir a la cosa, pero de pronto, en grandes rasgos, todavía no podría, digamos, hablar de un doble aguinaldo, porque claro, los últimos meses del año pasado han sido bien complicados, ¿no? Sí, es cierto. Así que, por favor, no se confunda, ¿no? Tenemos que esperar todavía este cálculo que se va a hacer. Ya para ir cerrando, por favor, señor Gemio, ¿qué hizo Perú? Que tal parece le está yendo muy bien o le va a ir muy bien, de acuerdo a estas proyecciones. Sí, hay países, pues bueno, que han tenido, digamos, yo creo que una inteligente política social, primero, que ha sido vital para los países, ¿no? El tema de vacunación ha sido muy importante para que la economía pueda tener una reacción positiva, ¿no? Entonces, en el caso de Chile, por ejemplo, que es igual uno de los países que va a crecer mucho, su vacunación ha sido súper agresiva, ha apoyado mucho en lo que tiene que ver después con la recuperación económica, ¿no? Y claro, las medidas de corte social, transferencias público-privadas, son otros ejercicios también que muchos países han servido mucho para que, digamos, se dinamice el tema de la demanda, ¿no? No hay que olvidar que la pandemia ha afectado principalmente al tema de la capacidad de consumo de las familias. Entonces, claro, porque se ha parado todo y, bueno, muchas familias se han quedado sin trabajo, han sido despedidas, los padres han sido despedidas de sus fuentes de trabajo. Entonces, se ha construido un conjunto bien completo. Entonces, creo que en la medida de que los gobiernos han entendido que su intervención es fundamental en la economía, en variables como equidad, distribución, entonces han ido mejorando todas las economías. Entonces, ahí me imagino que tiene que ver mucho también con cómo ha manejado políticas sociales. Eso en el mundo está siendo una variable muy importante, ¿no? La gente está entendiendo que lo que tiene que ver con salud, con educación, no es solamente una suerte de funcionamiento en lo privado, de pronto, ¿no? Hay mucho de lo social y en lo público que tiene que entrar en variables como, como te digo, en salud y educación. Que además han hecho, que nos han visto sociedades muy débiles frente a pandemias, ¿no? Entonces, yo creo que los gobiernos están replanteando sus políticas sociales y en base a eso están saliendo también de la crisis económica. Y mira, a pesar de una fuerte crisis política, ¿no? En el caso de Perú, por ejemplo, tal parece que les va a ir muy bien. Gracias a May Gemio, analista económico. Gracias por su tiempo, por darnos más claridad con relación a este tema. Muchas gracias a ustedes y hasta cualquier momento. Gracias. Bien, a ver, le voy a dar un dato más. Presta atención porque según esta proyección, Perú, por ejemplo, va a tener un crecimiento económico de 11,3%, bastante alto. Chile, 10,6%. Colombia, 7,7% y Argentina, 7,5%. Y la nuestra, nuestra economía, según la proyección, de 5,5% será superior a la de Brasil con 5,3%, Paraguay 4,3%, Uruguay 3,4% y Ecuador de un 3%. Ojalá que esta proyección suba todavía más, que nos vaya mejor a los bolivianos. El tema de nuestros bolsillos también es importante en la economía, en nuestro país.